¡Muy buenas soldados, soy CEL y estamos en Tales of Wind! Madre mía, voy a traer a Raku y todo para celebrarlo Raku, bonito, el otro día le castigué, salió volando por los aires, pobrecito Venga, vete ahí un rato a darme un paseo Bueno, como digo, estamos en Tales of Wind Y hoy estoy un poco triste porque, bueno, ya se me ha ido el traje bonito Ya tenemos ahí el traje normalucho Bueno, tampoco está mal este traje que me dieron, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Es un aspecto que la verdad que me gusta bastante El hecho de que cuando cambies de armadura Pues igualmente cambia el aspecto del personaje No es un aspecto predefinido Como en otros juegos que, bueno, pues Es un poco cutrecillo, ¿para qué nos vamos a engañar en ese aspecto? Vale, vamos a ir a Mercado Traje Y he estado viendo esto porque la verdad no me he fijado El tema de los trajes Y tenemos aquí las recompensas que podemos conseguir Si se quiere abrir, ¿vale? Podemos conseguir tela elegante, ¿vale? Para hacer trajes y sombreros Las plumas que se usa para fabricar accesorios de espalda Y noche violeta que directamente ya pues Es una bata exquisita y totalmente magnífica ¿Vale? Tenemos aquí la probabilidad Y resulta que tenemos Bueno, tenemos tasa de adquisición Este gacha tiene 100% En un momento absoluto de gacha Traje permanente un 1,79% de probabilidad de sacarlo O sea que Ahí están las opciones Y sacar 5 plumas 2,93%, 3,18% Así que bueno, otro día Tuvimos relativamente suerte En sacar creo que fueron 3 plumillas Vamos a tirar ya que no he tirado todavía Porque no he podido darle mucha caña De momento 2 plumillas Algún día igual tengo suerte Y saco el traje ese Ya veremos Vale Vamos a dejarnos de historias Y vamos a lo que vamos a hablar ¿Cuántas veces he dicho? Vamos ya en un momento Vamos a hablar de el equipo En sí Las piezas que nos ponemos En los huecos De la parte del cuerpo Bueno, vamos a entrar en la bolsa La verdad que tengo el inventario un poco petado Debería de ir igual a mi almacén Y dejar alguna cosa Mencionar una cosa que no dije el otro día Y es que esto, ¿vale? Este libro Se puede usar para subir Bueno, aquí en este caso no tengo nada Habilidades de los guardianes ¿Vale? Para subirlas de nivel Tenía otro libro que le he usado En el mapacho de la armadura terrible Pues en ese le he usado, ¿vale? Y también podemos Reforjar, por decirlo de alguna manera Los guardianes, ¿vale? Con esto, pues, lo reforjaríamos Bueno, creo que hacen falta cuatro Ay, Dios Puede evolucionarle Pero no tengo para evolucionarle Vale, vamos a pinchar ahí nuevamente Como vemos Bueno, estamos ya en 58.000 de BR De power De poder Madre de Dios Vale, tenemos el equipo El equipo que nos equipamos En los huecos Que realmente Es lo que mejoramos ¿Vale? Yo estaba equivocado al principio En el primer vídeo que hice Y realmente lo que mejoramos Es los huecos Que tenemos Por ejemplo, si pinchamos aquí Ahí, ¿vale? Pues veremos que tenemos Mejorar, reforjar, cavidad Desequipar, equipar carta Bien, en cavidad Conforme vayamos subiendo de nivel Se nos van a ir O bueno, vamos a poder desbloquear Diferentes cavidades Huecos, espacios ¿Para qué? Básicamente para ponernos Una estupenda y fantástica carta Que nos potencie Diferentes atributos ¿Vale? Hay cartas, pues, de diferentes rarezas Y las cartas en sí Que hablaremos en otro vídeo Más extensamente de ellas Pues, eh Tienen su Su aquel ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos Estrela de plata Moneda con forma de estrela forjada Con plata pura Que tiene igual valor Que una caracola Venga, es que una caracola terrible Que las caracolas Bueno, pues las que están ahí arriba Y necesitamos Puntos O fama del reino Que se obtiene En los eventos del reino De hecho Tenemos límites Si vamos a eventos del reino Si esto quiere llevarnos Bueno, igual Igual no nos lleva Bueno, le damos aquí Tenemos Al día Y esto va Depende del servidor ¿Vale? Porque cuanta más Edad En cuanta más edad Estemos No de viejo Sino del servidor Eh... Mayor Experiencia Y mayor fama Podrá ganar al día ¿Vale? En este caso En este pues tenemos Límite 1800 De momento Como no he jugado apenas nada Pues no he... No he ganado nada Vaya Así que Eh... Necesitaríamos fama Para poder Abrir Hola ¿Por qué lo desequipas? Equipa Venga, ahí equipa todo Equipa todo Ahí ahora mismo Equipalo todo Eh... Vale Ya está equipado Cavidad Venga, cavidad ¿Vale? Así que Con esto pues iríamos Desbloqueando las diferentes cavidades Y a su vez Equipando las cartas Que bueno Pues como digo Ya hablaremos Sobre ellas ¿Qué más podemos hacer En el equipo? Vale Bueno Esto se va a avanzar Para esa En concreto Podemos Reforjarlo ¿Y cómo lo reforjamos? Pues igualmente Necesitamos estrella de plata Y en este caso Necesitamos unos maderos Que bueno Realmente no son maderos Es bronce Pero es que a mí me hizo gracia Porque parecían que eran unos Unos listones de madera Se encuentra en el bosque del amanecer Un material de reforjado económico Pero útil Vale De esto tenemos Eh... Tenemos bronce Pero tenemos también Por aquí Esto que es hierro Vale Equipo de nivel 40-50 Y imagino que luego habrá equipo De mayor nivel Y en vez de hierro Pues necesitaremos No sé Plata o oro O algo así ¿Vale? Pero de momento Pues a nuestro nivel Vamos Vamos viéndolo así Esto Diamante estelar Este tipo de diamante Brilla como una estrella Que no tiene poder mágico Igualmente En los eventos del reino Podemos hacer misiones En cooperativo Si es mejor ¿Vale? Pues mejor Obviamente Eh... Con esto Mejoramos el equipo ¿Y qué es Mejoramos el equipo? Pues el más 4 Bueno Realmente no es el equipo Mejoramos la cavidad ¿Vale? Pues ese más 4 Es lo que Lo que vamos mejorando Con esos cristales Vale Tenemos cavidad Tenemos La mejora esa Y tenemos Que podemos Reforjar el equipo ¿Merece la pena Reforjar el equipo? Pues ya os digo Que de las veces Que he reforjado equipo Sí Merece la pena Vale Vamos a ver Que podemos Reforjar Para ver La prueba Este Total ¿Vale? Por ejemplo El cinturón De renacimiento Este amarillico Que tengo Tiene 14 de vida 16 de vida Y 9 de inteligencia Vale Tener pues Vida está bien Y inteligencia En el mago Como ya dijimos Pues también está bien Es bien Si reforjamos Nos pide 24 Si no me equivoco De 31 Que tenemos ¿Será así? No creo que sea al revés Que nos pida 39-24 igual No lo sé Todo nos pide lo mismo Esto no se puede reforjar Solamente se puede reforjar Equipo púrpura De nivel superior A nivel 20 Vale Pues mira Ya lo sabemos Este reforjé La otra ya creo Y la verdad Que quedó guay Bueno Reforjamos Le damos a reforjar Estamos Y como vemos Hemos pasado De un Del original Del CB recomendado 156 Al CB Recomendado 216 ¿Qué hemos ganado? Pues bueno Hemos ganado Realmente En este caso Ha sido toda vitalidad Y no Hemos perdido inteligencia Y ya somos un poco más Lerdillos Que ya no sabemos sumar Dos más dos Pero He ganado un montón de vida Puedes Quedarte Con tu Equipo original O quedarte Con el reforjado En este caso Bueno Ganamos Una pasiva más Que es Más vida Aunque Por un lado Perdemos Cuatro puntitos De un lado tal Vol La verdad que no sé Que es vol Voluntad Supongo Que será A modo de Como de defensa Contra Los estados Quizás Eso tendría que revisármelo Verdad Bueno guardamos Dejamos el nuevo Porque básicamente Ganamos más poder Y ya no podríamos reforjar Nada más Porque no tenemos Más maderos Tendríamos que conseguir Más maderos Nos pide uno más Más material Madero en fin Hay que gastar caracolas 500 para comprar bronce Caracolas son esas ¿No? Ah bueno Pues un bronce Por caracolas Vale Pues reforjamos Y en este caso Como podemos ver El cambio ha sido Bastante sustancial Hemos pasado de tener 17 de vida Y 15 de voluntad Y 11 de inteligencia A tener 20 de voluntad 24 de vida 23 de inteligencia Y 25 de vitalidad Que además Como vemos Tienen un máximo Y 25 en este caso Es el máximo Así que bueno Obviamente Esto hay que guardarlo Porque ha salido bastante Bastante bueno Este reforjamiento Y de hecho Nos suele ser 172 puntillos El CB Es una buena manera De apurar Y de ir subiendo Un poco El CB El poder El power Para Bueno pues Si vemos que estamos Un poco atascadillos O que nos cuesta Un poco algunas misiones Y demás Pues ir arañando Un poco Ahí De power Y realmente El equipo Pues Poco más En reino ¿Vale? Si nos metemos En terreno de equipos Aquí podemos sacar Equipo Vale Aleatorio Si vamos a ir Nos llevará Vamos a ir Me está avanzando Vale Algún día llegará Bueno pues Ya hemos llegado Aquí Y vemos Que podemos hacer Según el nivel Que tengamos Vamos desbloqueando Diferentes Pues Escenarios En los que podemos Enfrentarnos Y luchar ¿Vale? En este caso Como tengo más de nivel 40 Pues puedo hacer ya El capítulo de los bosques Y tenemos diferentes dificultades ¿Vale? Aquí podemos conseguir Equipo púrpura De nivel 40 Podemos conseguir Hierro Y aparte pues Experiencia El CB recomendado Que son 47.000 Y mi CB que es 58.000 Y que estoy rotísimo O sea Tenemos la dificultad Difícil Que ya pues Es un CB de 65.000 Recomendado Aquí ya me pueden partir el culo Pero podemos sacar Equipo de oro De nivel 40 ¿Vale? No quiere decir Que lo vayamos a sacar Pero se puede sacar Hierro Que bueno pues Para mejorar Este tipo de equipo Que ya hemos visto antes Y tenemos la dificultad Mega pesadilla Que tenemos un 200% De probabilidad de caída De equipo Y aquí nos dan Equipo de oro Igual de nivel 40 Pero claro Tenemos un 200% De probabilidad de caída Con lo cual Pues ya es más fácil Conseguir equipo topo Eso sí Necesitamos un CB De 80.000 O un par de amiguetes Que nos carrilen Ahí amistosamente Se metan con otro ahí Y mientras tú estás ahí Esquivando y huyendo En las que Ocultándote en las sombras Ellos se encarguen De reventar Todo lo reventable Así que Esta sería la manera De conseguir equipo ¿Vale? Entre otra que habrá Alguna otra manera Pero bueno Lo más Mejor pues sería esto Y eso sería Prácticamente todo lo que Tengo que contaros Sobre el equipo Seguramente hay algo Que me deje Porque no sé todo Lo de este juego Y voy aprendiendo Sobre la marcha Pero seguro que Alguna cosilla No sabíais Y en algo Os he podido ayudar Y con eso Yo ya me doy Por satisfecho Y nada Que nos vemos En los próximos vídeos Directos o lo que sea Si os gusta el vídeo A un estupendo me gusta Para que yo me ponga Más feliz y contento Y siga trayendo Este estupendo contenido Y estos estupendos vídeos De este juego Suscribíos al canal Darle a la campana Y todas esas cosas Como digo siempre Para que Pues eso Os enteréis De que subo vídeos Y no digáis Eh Este youtube Que va y no me avisa De que De que había subido Cel Un vídeo De Tales of Wind Y que me podéis seguir También por Instagram Y Twitter Que ahí pongo Cosillas y tal Nos vemos en los próximos vídeos Directos o lo que sea Hasta luego ¡Suscríbete al canal!